Y ahora vamos a hacer un retrato robot Retrato robot, el tema que nos trae Mayor Tom La imagen se ha velado todo mal Instantáneas de salón, ordenadas sin control Que solo se mueven al limpiar Sonrisas capturadas, suspendidas Y algunos negativos ya no están Eso me recuerda que te echo de menos Muy de menos Eso significa que te echo de menos No recuerdo como era tu voz No recuerdo tu forma de andar Ni el culpable en tu crimen Solo un retrato robot Solo un retrato robot Captura este momento con cuidado Y ponle un buen filtro de Instagram Me queda poco tiempo O estoy enfermo O tendré un accidente No recuerdo como era tu voz No recuerdo como era tu voz No recuerdo como era tu voz No recuerdo tu forma de andar No recuerdo como era tu voz No recuerdo como era tu voz No recuerdo tu forma de andar No recuerdo como era tu voz Me queda mucho No recuerdo como era tu voz No recuerdo como era tu voz No recuerdo como era tu voz Y ahora vamos a escuchar el tema de Nocturnos, ¿qué está pasando? Éramos tú y yo contra el universo, ellos eran prosa, nosotros verso Sin sentido, sin palabras, sin camino decidido, todas nuestras ilusiones han desaparecido Ya no nos da igual lo que nos diga la gente, y eras el primero en ir contra la corriente En vez de volar alucinando, prefieres andar desesperado En una palabra, CP15, nosotros que juramos ser diferentes ¿Y es qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ahora hemos cambiado y a veces pienso, que hasta un huracán se convierte en viento Éramos fuego, ahora papel, ¿y por qué? Si fui mar, ahora solo soy charco Ya no nos da igual lo que nos diga la gente, y eras el primero en ir contra la corriente En vez de volar alucinando, prefieres andar desesperado En una palabra dependiente, nosotros que juramos ser diferentes Y es que está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya no nos da igual lo que nos diga la gente, y eras el primero en ir contra la corriente En vez de volar alucinando, prefieres andar desesperado En una palabra dependiente, nosotros que juramos ser diferentes ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya no nos da igual lo que nos diga la gente, y eras el primero en ir contra la corriente En vez de volar, en vez de volar ¿Qué está pasando? En una palabra dependiente, nosotros que juramos ser diferentes ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Nocturnos, 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 ¿qué está pasando? De mi cuerpo la piel ¿Dónde escondí mis alas? ¿Quién te animó a no seguir lo que sientes? No es mejor ni peor Solo es hacerlo diferente Si fuerzo el cuerpo a bailar a otro compás Si me adelantan los tiempos tropiezas Al pensar que madurar es superar algún sueño No 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 Somascure Nunca jamás Un poquito de relax con Pablo Esiuto Somascure Y ahora con Shanchu Y su tema Lo demás Y es que ya son las diez menos cuarto de la noche Estamos en Caminos de la Música Radio Esquina Con vuestro amigo Pedro ¿Quién sabe si vas o vienes? Y quieres jugar a hacerte el valiente Sin arriesgar, ¿quién sabe de suerte? No puedes saltar si no ves más gente Impones este silencio Esta amigüedad Tú sabes qué sientes Pero algo va mal que pase el siguiente Es el precio de tu felicidad Y si te sobra lo demás lo siento Y si no entiendes lo demás te creo Y si faltara esta ansiedad o miedo No serías feliz y querrías romper Y si tratas inteligente quiero Pestañearías y salrías corriendo Y si seguirte es peor remedio No eches a correr que yo me quedo aquí Ahora dime quién es más fuerte Persisten las luces y los bostezos Sigues la corriente Solo tu orgullo Te hace no echarte para atrás Y buscas en los bolsillos No dije que no Aún es un principio Y no hay solución Solo son asaltos Para tu felicidad Y si te sobra lo demás lo siento Y si no entiendes lo demás te creo Y si faltara esta ansiedad o miedo No serías feliz y querrías romper Y si te atras inteligente quiero Me extrañarías y saldrías corriendo Y si seguiste es peor remedio Y si seguiste es peor remedio No eches a correr que yo me quedo aquí Y si te sobra lo demás lo siento Y si no entiendes lo demás te creo Y si faltara esta ansiedad o miedo Y si faltara esta ansiedad o miedo Y si faltara esta ansiedad o miedo No serías feliz y querrías romper Y si faltara esta ansiedad o miedo Y si te atras y te dicen te quiero Me extrañarías y saldrías corriendo Y si seguiste es peor remedio No eches a correr que yo me quedo aquí Lo demás de Sancho en Caminos de la Música Y ahora tenemos todo un mundo por delante Con el grupo WIT Desaparecer, dejar todo a un lado Y pensar que quieres hacer Sin equipaje, empiezo un viaje Y no sé dónde iré Solo me espera la carretera Que me despeine el aire Voy a gran velocidad No me preocupa llegar tarde a mí ¿Qué más me da? Dejo la mente en blanco Solo tengo que respirar Para avanzar No pienso ser cobarde Un mundo por delante Miro por el retrovisor Mientras se pone el sol La radio suena toda hostia Pero canto yo Ir hacia atrás no es una opción Cada kilómetro me acerca Al sentirme mejor No pienso ser cobarde Un mundo por delante Hoy no me van a parar Hoy no me van a callar Y te aseguro que no pienso frenar Un mundo por delante No queda por el camino Eso está por ver Pero algo tengo seguro Que yo seguiré un día más Sin mirar atrás Oh, 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 oh No pienso frenar Oh, 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 oh Hoy no me van a parar No pienso ser cobarde Oh, 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 oh Un mundo por delante Oh, 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 oh Hoy no me van a parar Hoy no me van a callar Y te aseguro que no pienso frenar Un mundo por delante Oh, 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 oh Este ha sido el tema Un mundo por delante De WIT Amigos, está sonando nuestra sintonía Pero no, el programa no acaba todavía Tengo dos grupos a los cuales voy a poner otra vez los temas Ya que al principio, como habéis sabido He tenido un pequeño problema con el ordenador Y estos dos temas no se han escuchado con la calidad que se merecen Tenemos en Caminos de la Música al grupo Astro Band Con el tema agua Eres como el agua Una tempestad Una tempestad Un elemento En libertad Tu superficie Más clara y cristalina Una bruja y una envenena Pero yo quiero saltar Me quedo Más clara y cristalina Y desear De no Hoy Seتي Sabemos Oh, ven, es mirar, y adrenar roja y sal. Inaccesible, te veo cambiar, te vuelves turbia, a voluntad. Oh, ven, es mirar, te veo cambiar, te veo cambiar, te veo cambiar, te veo cambiar. Oh, ven, es mirar, te veo cambiar. Oh, ven, es mirar, te veo cambiar. Sigue sin saber que eres mi agua, mi agua, mi ser, mi ser, mi ser, mi ser. Oh, ven, es mirar, te veo cambiar. 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 Instinto, instinto, instinto animal. Instinto, instinto, instinto animal. Hola, es mirar, te veo cambiar, te veo cambiar. Ay, no me siento, no. Ay, no me siento, no. Ay, no me siento, no. Esta queda toda... Ay, no me siento, no. Me siento animal Me siento, me siento, me siento animal Hoy no me siento, no, como un doy que tal Hoy no me siento, no Instinto animal, instinto animal Instinto animal, instinto animal Instinto animal, de besos robados en caminos de la música Radio Esquina 108.0 FM 108 FM, vívela Caminos de la música En Radio Esquina FM Con Pedro Sánchez No hace falta que me mientas Por si no te has dado cuenta No te pediré ninguna explicación Por si no te has enterado Yo estaré siempre a tu lado Como el viento cuando sopla Y bien amigos, Caminos de la Música Cuando son, faltan dos minutos para las diez de la noche Estoy loco por ti Está llegando a su final Estoy loco por ti Hoy hemos tenido unos cuantos problemas al principio del programa Debido a que ha habido un problemita en el ordenador Y no he podido empezar el programa como yo hubiera querido No obstante, estoy orgulloso Orgulloso de poder haber compartido con todos vosotros La música de los amigos de Caminos de la Música La presentación a nivel mundial Primera emisión por radio Del tema No hace falta una razón De Alex de la Nuez Del próximo disco que está preparando Y como no, también Haber compartido también Las entrevistas de Alex de la Nuez Y con Caballo Loco Manuel Abril Un programa el de hoy Que espero de corazón Que haya sido de vuestro alma ¿Qué harás tú en este momento? Movimiento de traslación completo Doce lunas llenas No es bastante tiempo Aún pregunto ¿Qué harás tú en este momento? Rompen las yemas Y brotan los árboles Salen los bichos de sus madrigueras No viniste a buscarme Y con nuestra sintonía amigos El tema de Isaac de los Reyes Gato en el tejado Es una sintonía del programa Caminos de la Música Despedimos el programa de hoy Y con esta despedida A las 10 de la noche Despedimos también Las emisiones de Radio Esquina Por hoy Mañana por la mañana Bien tempranita Nuestra compañera Charo Vascón Empezará las emisiones De Radio Esquina Amigos Son las 10 de la noche Muy buenas noches Gracias 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 Gracias